Sigo con mi junta y quemando weed Tengo una beba con Angelina Jolie Hablan de mi, me busco el deal, partí la weed y no se que paso La rodriz se parte lo vi, en dos clip, la puse en G No es tan facil tenerla aquí Tomo vital, me siento vital, piquete caro, piquete tropical Tengo un par de culona gotica, tengo un par de flora exótica Tengo un par de chela cartera, par de nanas con mi remera Ella me llama pero si supiera, ay esa beba es tóxica Tomo vital, me siento vital, piquete caro, piquete tropical Tengo un par de culona gotica, tengo un par de flora exótica Tengo un par de chela cartera, par de nanas con mi remera Ella me llama pero si supiera, ay esa beba es tóxica Ya no lo rezo los santos, solo de rato me parto Porque ya no estoy para el chasco Me veo bonito, me parto Sabor uruguayo por el tango De callado como Django En la pandemia mejorando Comiendo su pussy por el mango Para darme así, took a long time Un piquete más sin en la cuarta Calvin de París en la cuarta Making money real quick en la cuarta Siempre que entremos ya está caliente Solo pongo a mollo, solo en los dientes No estoy en busca de pretendientes Mejor me quedas acá que no me mientas Ahora estamos funny Te robando en su cuba como Rally De la mala vida yo ya me sale Y yo Sago malo, camoando con mi boy Todo el día cooking, cocinándolo Ya no quieres de mí, quieres de mi flow Toda el día estoy quemándolo Están cayendo como dominó Nosotros subiendo, dominándolo Toda el día estoy quemándolo Comina muy vital, me siento vital Piquete caro, piquete, tropita Tengo un par de culonas goticas Tengo un par de flores exóticas Tengo un par de chulas carteras Par de nenas con mi remera Ella me llama pero si supiera Ay, esa beba es tóxica Tengo vital, me siento vital Piquete caro, piquete, tropical Tengo un par de culonas goticas Tengo un par de flores exóticas Tengo un par de chulas carteras Par de nenas con mi remera Ella me llama pero si supiera Ay, esa beba es tóxica Más en lente Lozano очень desvanez Piquete cari, COPPA, rojaFM content Adolesberries,... Tengo un par de culo,PO- schwierques Más en lente New York, Tengo 뭐가ijos han salvado Más en hacer ahí, mi remera